un tacto angelical hoy es día sábado con la transmutación el perdón y la liberación del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial antes de comenzar todos los trabajos que vamos a hacer en el programa el día de hoy en los comentarios por favor colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos des fuerza, fe, esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor y respeto nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de muchas bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días gracias a papá dios por todas las bendiciones que recibimos otro día más de vida por la familia hermosa que tenemos gracias por las bendiciones que recibimos la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el canal los ángeles de toni youtube los números del ceremonial los números del ceremonial los números personales los números del magazine de las tablitas gracias gracias a papá dios por todas las bendiciones que nos está regalando todos los días vamos a entregar el día de hoy el mensaje de los amados ángeles toni por favor me regala cuál es el mensaje de los ángeles para mí el nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están escribiendo así bien fácil sencillo el día de hoy vamos a aprovechar como esta mañana se realizó el ceremonial de liberación para los que me acompañaron y tienen dudas inquietudes de cómo se utilizan los elementos del kit luego los elementos que utilizamos en el ceremonial si tienen alguna duda este es el momento este es el espacio para que puedan colocar ahí la inquietud en los comentarios toni por favor que voy a hacer con el agua bendita que hago con la vela fin las inquietudes que tengan las dudas por favor de una vez pueden colocar en los comentarios y aquí con muchísimo gusto estamos aclarando todo entonces toni por favor regala cuál es mi mensaje de los ángeles entonces el nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están escribiendo si dentro de la duda o la inquietud que tienen para pedir la orientación de los ángeles está una situación colocan la situación mejor todavía mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó el día de ayer con los objetivos del chance y las loterías realizados en colombia ayer que les parece el ceremonial se hizo hoy sí y les agradezco a todos los que me acompañaron verdad muchas muchísimas gracias se siente la energía hoy la energía es bien complicada bien sí bien densa bien difícil porque se manejaban energías todavía más fuertes siente que muchas muchísimas gracias los que se escribieron recibió en el magazine desde el primero de noviembre ayer todavía no estaban super activos los números y vea lo que pasó el día de ayer este sí ahí se los conté el día de ayer de las tablitas el primer número de la mañana en el primer sorteo la antioqueñita 1 el número lo entregó la cocinerita en las tablitas y el primer número 58 62 primer sorteo del día lo entregó el hábitat si el hábitat cocinerita lo entrega para el signo de libra pero lo bonito también es que el magazine de la fortuna también comenzó el día de ayer a entregarnos bendiciones ayer marín super hiper activa entregó el número ganador de la hormiguita noche 57 50 del magazine de ayer de ayer de una vez cuatro cifras maría entrega 57 50 en el signo de sagitario y ahí la señorita de la bucaramanga diciendo número ganador 57 50 signos sagitario bien pueden revisar bien pueden mirar en el magazine así y además de amar mario trae vuelve y entrega para la caribeña noche 92 28 de amar y entrego dos números de cuatro cifras el día de ayer adiós adiós por medio de sus seres de luz 92 28 4 cifras para el signo de piscis y la señorita bestia de verde así como mar y en la de tamar 92 28 4 cifras tres aciertos de cuatro cifras el día de ayer apenas se nos escapa por un puntico el número el número de que está en el cuadro de pausa gente espero que hay que agradecerle mucho a papá dios porque sí que se han comunicado ganadores con estos tres aciertos de cuatro cifras y fue el día de ayer que todas no estaban súper activados a hoy si ya comenzaron a activarse estos números pero de una vez de una vez comenzamos a recibir la bendición gracias a papá dios y espero que sigamos recibiendo porque vamos a seguir recibiendo vamos a seguir recibiendo las bendiciones vacaciones el día de ayer juega la lotería de santander y el gnomo de los viernes que si está de vacaciones pero ya que nos dejó regalos 15 46 el nómito detectives y está haciendo sus diligencias en la tierra de él 15 46 se entregó para escorpio y ahí la señorita en bucaramanga diciendo 15 46 si aquí lo bonito del programa es que mostramos cuando se entrega y arriba captura pantalla y mostramos cuando sale ganador el número cual número lo pases colocan por ahí en las imágenes de los chances jugados pero eso se puede editar no es mi forma de trabajar y si cuando se entrega el número y cuando sale ganador es la mejor evidencia igual por ejemplo la madrugada de ayer el adicta fortuna entrega el 312 que sale ganador con la hormiguita día de la hormiguita día y hormiguita noche estuve entregando y no se da cuenta los sorteos de santander son muy activos entregando bendiciones el día de ayer las tablas de las adictas millonarias también aparte de la cocinerita heladita de la cosecha entrega el número ganador de la astroluna el día de ayer gracias a nuestro padre gracias a él es el que entrega la bendición yo soy el papel más o menos más o menos de periodista si al periodista angelical gracias a papá dios la gloria y el agracimiento siempre son para los mensajeros a los gnomos que todos los días nos están acompañando gracias 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 y gracias a todos los que nos acompañaron en el ceremonial que verdad que muchas muchísimas gracias y venga yo voy a mirar bueno yo creo que lo mejor les voy a ir explicando con eso nos vamos aclarando todo y listo hay algunas inquietudes ahí ya ya las vamos leyendo todos recibieron los que se escribieron en un comienzo y ya lesioné el kit los que se escribieron el día de ayer en la tarde y en la noche y los de esta mañana pues yo les pido un poquitín de paciencia sí porque el camión por ejemplo del él pasa a las nueve de la mañana a esa hora estamos en preparación preparativos para el ceremonial entonces las personas que es que se escribieron ayer en la tarde en la noche y hoy en la mañana su kit les está llegue les sale el martes porque el lunes festivo lo bueno del inter rapidísimo es que envía todos los las remesas rápido entonces está llegando el miércoles el jueves no se preocupen de todas formas el ceremonial queda disponible durante 10 hasta el 14 de noviembre está disponible eso sí les voy a recomendar es un favor que les pido esta vez muy importante no compartan el ceremonial no lo compartan por una sencilla razón las personas que tienen mucha complicación en su vida y ustedes les comparten esta energía lo que les hagan a ellos se les devuelve a ustedes entonces por favor aquí a me toca hacer unas protecciones especiales y si toca hacer protección entonces si ustedes no están bien protegidos se les devuelve y se les llega a esa esa energía a las otras personas bien uno no puede estar ayudando a quien no está preparado el baño de las siete hierbas que les llegó acá no lo puedo demostrar fuera de la caja son las normas de tanto de facebook como youtube el en la botella se puede dividir en dos partes el contenido la mitad la pueden utilizar para la casa para el aseo de la casa o el aseo del local o el aseo del automóvil se disuelve con agua también a un galón de agua le pueden colocar una cuarta parte de lo de la botella el jabón entonces en el baño lo que hace uno es el primera enjuaga con el agüita de la ducha se enjabona muy bien con el jabón con el jabón el jabón que está en la raza con todo el que viene en la cajita se enjabona muy bien hay que tener en cuenta de que el jabón es personal unipersonal solamente lo debe utilizar una persona la energía se pega si lo que absorbe este jabón lo recoge y si la otra persona lo utiliza pues entonces están compartiendo esa energía se puede es partir el jabón en dos si van a compartir el baño para dos personas entonces si pueden utilizar la mitad del jabón para una persona y la otra mitad para la otra eso sí teniendo en cuenta no confundir la mitad del jabón para cada uno se enjabona muy bien y se juegan con la preparación que está ahí la oración también se les envió hay una oración especial y recomendación si muy importante y muy importante y jugarse muy bien con el agüita de la ducha el agua de la ducha hay que jugarse muy bien estos baños de liberación hay que jugarlos muy bien con agua no hay que dejar lo mismo la casa después de que se utiliza la preparación de las siete hierbas hay que pasar el trapero con agua limpia una dos o tres veces las veces que sea necesario porque el baño de las hierbas lo que hace es recoger y si nosotros no limpiamos ese baño pues ahí va a quedar con todas las energías hay que liberar hay que limpiar hay que enjuagar muy bien entonces el baño y el jabón está bien claro bien claro se puede hacer los días ustedes quieran pues yo recomiendo que no se haga ni el domingo ni el viernes que son días de mucha prosperidad entonces lo más prudente es hacerlo un jueves y un sábado pero si lo desean hacer el lunes está perfecto o el martes pero pero el viernes y el domingo evitar porque los viernes y el domingo son de mucha prosperidad incluso el martes tampoco de utilizarse para hacer liberación es todo de atracción atracción martes viernes y domingos y las liberaciones y limpiezas jueves y sábado el estabilizador del estabilizar estos a mí como me gusta este producto porque es algo que he querido hacer ya hace bastante tiempo lo está utilizando en un formato de polvo de hadas si después de pronto les comparto a ustedes cómo se utiliza se hace también con plantas deshidratadas y se utilizan otros elementos pero esta vez lo hacemos en spray porque viene con una combinación de esencias cuando llega una visita o en el local llega se siente la energía pesada entonces lo que hacemos por ejemplo hoy se terminó el ceremonial acá aquí es justo para que estabilizar la energía porque aquí también llega la energía de todos los que participaron entonces para estabilizar a pesar de que yo hago todas las protecciones pues podemos antes de comenzar el programa que ya lo hice y colocar varias aspersiones entonces lo utilizamos en todas las cuatro partes y listas las esencias van haciendo estabilizar la energía que quedó distorsionada con la energía de otra persona que llegó la vecina que llegó otra persona a contarle todos sus problemas entonces hay que estabilizar la energía cuando se va lo mismo el automóvil cuántas personas se suben en cuántas personas entran a un local en la medida en que la situación o el oficio que se maneja en un local hace que lleguen personas con problemas o con dificultades es mejor hacer limpieza más seguido y estabilizar varias veces al día el medallón de san miguel el medallón les tengo una buena y una mala noticia el medallón hasta los que se escribieron en la madrugada de hoy alcanzó ya se agotó el medallón no hay más ya no hay más medallón se utiliza ahí tiene su espacio para colocar la cadenita si lo quieren colocar como portar lo pueden también utilizar en el bolso en la billetera o la recomendación también que les hacía a los que no pueden dormir los que tienen pesadillas y colocarlo en la funda de la almohada si es una muy buena sugerencia y ahí pueden se sienten acompañados con la presencia de san miguel arcángel san miguel no está en el medallón el hecho de nosotros tener el medallón sabemos que no estamos solos nos está acompañando un súper guerrero entonces la noticia del medallón si es que los que se inscribieron después de que se agotó y los que se quieran seguir escribiendo porque todavía tenemos abiertas las inscripciones hoy y mañana y el lunes si todavía pueden pero entonces ya les voy a enviar es el medallón del ojo turco que también eso es un súper medallón es grandote y es especial de protección y tiene su eso es una una piedra una piedrita y si azul porque es de protección entonces en el kit iría pues su baño el estabilizador el jabón pero llegas el ojo turco no no le podemos enviar el de san miguel pero es que este medallón también es un medallón todo lo que nosotros entregamos acá es muy bueno y además es difícil de conseguir por otra parte es prácticamente exclusivo entonces esa es la noticia hay tónica es que no me llegó el medallón de san miguel no va el medallón del ojo turco que es de protección de protección y es muy bueno a nivel mundial se utiliza este medallón en diferentes elementos esta simbología que es muy importante el medallón de san miguel arcángel agotado ahora estamos con el medallón del ojo turco que está igual para la protección es muy bueno y hay que aprovechar porque tampoco es que hayan muchos si eso es para los que quieran inscribir el día de hoy y mañana y el lunes todavía hay tiempo lo único es que ya va el ceremonial es en diferido y pueden también tener acceso a toda la numerología a la numerología de el mes de noviembre tanto la del magazine que ya comenzó a darnos de cuatro cifras como las tablitas que también comenzó a entregarnos de cuatro cifras el día de ayer y el número personal si los números de personales ya han estado saliendo de tres y ya les he dicho de cuatro cifras cuando salen cuatro cifras yo lo coloco acá en el programa porque todo lo que se hace acá es la verdad y es en forma transparente como debe ser porque estamos trabajando con papá dios y los ángeles yo no puedo trabajar de otra forma que no sea esa el número del whatsapp porque hay alguna señora que hay que es que yo no le contesto que es que aquí no contestamos no hay que enviar mensaje de texto este formato lo estamos utilizando y lo utilizan muchas empresas yo lo comencé a utilizar porque es mejor servicio para para todos envían su mensaje de texto y nosotros respondemos también por mensaje de texto ahí está el número del whatsapp 321 458 66 94 el velón hay que apagarlo una vez se termina del ceremonial y se vuelve a encender cuando se vuelva a repetir el ceremonial entendido bien claro el agüita bendita el agua bendita que utilizamos en el ceremonial se utiliza con que se colocan cruces citas con esa agüita por todas las paredes de la casa y la que sobra se puede colocar en el jardín de la casa en una matica puede ir así esa no es para tomar esa agua yo no hay ningún momento dicho que hay que tomarla aunque si la quita decir a tomar no pasa nada también está limpia la agüita pues no pasa nada pero lo ideal es para colocar cruces citas porque es para la protección y para la liberación el número del whatsapp por favor tomen nota del whatsapp para los que no se han inscrito y quieren participar todavía del ceremonial de liberación 321 458 66 94 en alguna duda alguna inquietud los que participaron bien puedan hacer la pregunta pregunta y con muchísimo gusto vamos a comenzar a entregar a bueno esta parte también es importante los primeras personas que escribieron recibieron este bono y el bono de el río ritmo del azar hay algunos que a pesar de que yo les mando un informe se envió un informe de los días que son más propicios los días que no los días normales y les envió aparte otra aclaración de pronto no no todavía no tienen la claridad este es el ahí está él el biorritmo que se les envía el cuadrito la imagen del cuadrito ahí está sí en esta imagen que nosotros vemos que es para todo el mes de noviembre que va del primero al 30 noviembre tiene 30 días por ejemplo acá a esta persona los mejores días para él son el 6 el 7 el 12 el 16 son los mejores días del mes en donde puede tomar decisiones y puede hacer sus apuestas con mesura no porque hay no que ese día yo estoy súper bien entonces voy a echarle 50 mil pesos no tampoco ya saben que nosotros o la idea es cuando se hace una apuesta es eso es un dinero que no se esté utilizando para otra cosa que quitar la plata del mercado quitar la plata de los servicios o la de la pensión de los niños del colegio para utilizar en apuestas no se debe hacer ese es un dinero que son dos mil pesos algo algo racional tres mil pesos hay sorteos que con dos mil pesos ya son 80 millones de pesos con dos mil pesos y en la mayoría de chances son ocho millones de pesos las cuatro cifras entonces dos mil pesos está bien de ahí para allá pues ya tampoco yo lo estoy recomendando entonces los días mejores para apostar aquí para esta persona fue en esos días hay otros días que son un poco más normales por ejemplo aquí está el 14 el 17 y el 23 que es lo que se les dice en el informe si los días normales son los que están un poco más bajo de la energía y hay días en donde definitivamente no es prudente aquí el primero en el primero de noviembre el 19 el 22 y el 23 esos días está muy bajo de energía entonces para perder el dinero ahí entonces no los otros días que son ya más regulares pues ya la persona toma la la iniciativa de si quiere apostar o no quiere apostar ya depende de la persona aparte de que si en días bajitos tiene la señal de que hay hoy tengo el pálpito tengo la corazonada y quiero participar quiero hacer mi apuesta pues la hace porque hay que entender las señales de los ángeles hay que tener en cuenta también otra cosa que es lo que es lo que de pronto es donde yo veo que está fallando si la persona está aquí en el en el día 6 y 7 que son los mejores días es el ejemplo para esta persona el día 67 está muy bien si está muy bien de pronto el 8 se baja un poquito entonces yo podría seguir apostando porque vengo con el impulso del 8 y del 9 lo mismo aquí pasa de él de él 16 y 17 y 18 son tres días que estoy con la energía bien entonces yo tengo que es que aprovechar que me recomendaron nada más el 16 sí pero 17 todavía está con buena energía y el 18 también eso es lo que hay que tener en cuenta lo mismo para el 23 el 28 desde el 28 marca más o menos bien pero termina el mes arriba entonces 28 29 y 30 son días que son propicios para hacer las apuestas pero con prudencia el mirar la tendencia siempre hay que mirar la tendencia si por ejemplo antes del mejor día está muy abajo entonces es mejor esperar los días que está más propicio esa es la recomendación para los del biorritmo que no se les envió a todos hay no que es no me llegó no a los que escribieron hasta el 24 hasta el domingo pasado si hasta el domingo anterior estaban a ellos se les prometió el bono de regalo del biorritmo y los que escribieron del lunes para acá y ya no ya no viene el bono entonces esa es la aplicación porque entonces comienzan todos a pero es que a mí no me llegó no me lleno el bono es solamente cuando se dice y ahí está con muchísimo gusto el cumplimiento y yo les hago aquí la claridad si de pronto alguna persona del mes pasado el día mejor para ella por ejemplo fue como estar aquí el 16 se ve entonces ella ya no ha puesto el 16 yo bueno listo pero el 17 tampoco y el 16 le salió el número y el 17 también 18 volvió a repetir entonces hay que tener en cuenta sobre todo la tendencia cuando yo estoy en tendencia a la alza o a la baja pero pero todavía sigue arriba listo entendido por favor por favor estén pendientes las inquietudes hay aprovechar de una vez para hacer la pregunta la el mensaje de los ángeles para entregar el mensaje de los ángeles saludamos a jairo salazar familia salazar cataño a john freddy cardona don tony muy buenas tardes familia cardona saludamos a mayra mariel sevillano a los mar gonzález saludamos a yvonne lozano a janil pinzón hola tony buenas tardes para margar el mensaje de los ángeles soy alba yanil nací el 8 de febrero en bogotá yanil con mucho gusto yanil como se está haciendo a nivel general a nivel general van a estar contestando los ángeles los que tengan una pregunta en especial mejor todavía yanil bueno van a presentarse unos cambios en su vida aunque no son cambios muy muy complejos pero se van a presentar cambios y esos cambios hay que asumirlos con bastante coraje sin miedo si realizarlos sin miedo y si hay miedo de todas formas de hacerlo sin retomar toda la fortaleza espiritual porque lo que hicimos a los ángeles acá es que ya mires toda una guerrera y una guerrera la carrera del camino y está muy bien prácticamente tiene que ver es con una persona en especial de poder y alguien que estamos muy pendiente de yanil y que le va a poder ayudar y le va a presentar esa alternativa eso es un señor le va a decir bueno hay esta opción en la toma entonces pero como así si yo no he hecho eso yo no me puedo arriesgar a eso entonces aquí los ángeles le dicen que es un momento para tomar riesgos medidos con muchísimo coraje yanil bendiciones con prudencia no es decir que también la situación que no se presta para su forma de ser o para sus características pues tomar la decisión en en justa medida sin tener que estar firmando contratos o algo así sino de todas formas los ángeles diciendo tome el riesgo tome el riesgo pero con la medida dispuesta a lo que es en forma racional saludamos a john freddy cardona don tony me hace el favor y me dice el mensaje los ángeles me llamo john freddy nací el 28 de octubre desde villamaría caldas john freddy con mucho gusto para john freddy john freddy bueno john freddy vea qué está muy bien acompañado si una familia que lo quiere que un corazón que también está siempre dispuesto a cambiar al colocar de su parte para que las cosas funcionen es bastante creativo en este momento john freddy si se siente que está bloqueado en varios aspectos de su vida si estuvo en el ceremonial que bueno porque esos bloqueos comienzan a desvanecerse porque vea que en el futuro los ángeles están mostrando al arcángel a miel así se llama a miel que es el que reúne todas las características de los arcángeles nos indica que en el futuro va a viajar va a recibir bendiciones que nunca se había imaginado hay que seguir haciendo oración haciendo los cambios seguir valorando las personas que lo acompañan y que les brindan ese amor y ese cariño john freddy saludamos a maría del socorro buenas tardes me alegra de que esté mejor de salud y ya estando así ya puede realizar todas las actividades de ceremonia sin miedo jairo salazar don tony buenas tardes me acercó y me dice el mensaje de los ángeles desde manizales jairo con mucho gusto para jairo jairo hay que comenzaron a hacer oa tener ciertos eventos un poco difusos de pronto que no hay claridad en el en el proceso y es y esa y esa tentación hacia tomar esa decisión en la que lo ha traído con con esas dudas con esas preocupaciones lo bueno de jairo es que está muy bien acompañado ángela super excelente compañera y le está ayudando a resolver las situaciones no hay que angustiarse tanto hay que dejar en manos de papá dios ese ese resultado se van a presentar buenas buenas noticias idea que tienen de su lado jairo al arcángel miguel pero no en su versión de guerrero sino en una versión de jefe de los ángeles de las virtudes que son los que realizan los milagros donde se confeccionan los milagros entonces jairo puede que en este momento sienta la incertidumbre más bien ese es el término de cómo se pueden desarrollar las cosas pero la invitación es pasar de la incertidumbre a la certeza de que las cosas van a resultar bien bendiciones jairo alejandra moreno dice buenos días don tony por favor me hace el mensaje los ángeles sobre mi situación laboral desde cali listo alejandra caminamos los ángeles acá están diciendo ángela que sumerse tiene personas que están también colaborando ayudando no sé es enamorada de su profesión ha hecho las cosas bien papá dios muchas veces lo saca a uno de sitios en donde uno cree que ahí va a estar ascendiendo y que el futuro de uno está ahí hay veces nosotros no resultan las cosas y termina o no ya no estando en esa empresa pero es por una razón y papá dios no estaba buscando la forma de ubicarlo en la empresa que si va a estar valorando todo su sabiduría su conocimiento su forma de ser porque tiene en su corazón un amor por lo que hace entonces ahí es que seguir seguir no le digo luchando sino seguir trabajando para poder obtener ese espacio en donde su merced pueda desarrollar todo lo que sale ahí está con la ley en sus manos con la ley en su corazón y con la ley en su camino como toda una buena abogada alejandra bendiciones saludamos a maría maría lorgia muy buenos días feliz día gracias maría el mensaje para maría del socorro con mucho gusto maría del socorro desde carrosón maría del socorro bueno su merced ha sido muy prudente últimamente se han retenido de hacer bastantes cosas que en otras circunstancias ya las hubieran hecho pero esta vez la situación ya sea política o económica o familiar la ha hecho que sea más retenida y está muy bien está mirando los eventos todo lo que está pasando pero todo eso todo eso se está formando en una especie de fortaleza que va a quedar ahorrada y como como un fuego interno que va a estar desarrollándose en el momento que es entonces no hay que angustiarse tanto este es un momento si es un momento para tener esa táctica más bien tratar de estar en la mínima inversión en los mínimos esfuerzos hasta mirar cómo se van desarrollando las cosas es lo que le están diciendo los ángeles y es tratar de conservar todas esas fuerzas y todos esos recursos en algo que de verdad los va a necesitar en un futuro por ahora es mejor mantener la prudencia maría del socorro saludamos a maría eugenia flores saludamos a mitia rodríguez sandra patricia mala ver mi vecina de cota cundinamarca bueno casi vecina es que sandra vive aquí en un municipio cerca de bogotá y nosotros vivimos a las afueras de bogotá y a las afueras casi colindamos con cota sandra patricia hay que colocar los ángeles un pasado un poco turbulento en el sentido de que las inversiones en el sentido de que las cosas no por tentaciones que vea que aquí es cuando uno se deja tentar de ideas que no son y pues termina haciendo unas inversiones o termina haciendo cosas que no funcionaron de pronto uno en el corazón le decía eso no es por ahí pero fíjese que hacer caso a otra persona no resultan las cosas súper bien como se esperaba sobre todo personas que tienen otros intereses entonces no resultaron las cosas bien y está en un proceso de sanación de toda su parte económica su parte emocional y sentimental lo bonito sandra es que mire que ahí llega el ángel mensajero un ángel mensaje los ángeles son mensajeros todos pero dentro de los mensajeros hay mensajeros de mensajeros por ejemplo el arcángel gabriel es el mensajero de mensajeros porque fue el que le trajo el mensaje a la virgen maría por eso él es el mensajero de mensajeros él es el arcángel de los periodistas de los locutores y aquí en su mensajes sandra hay un ángel de toda la corte angelical que es él trae sus mensajes vea que ahí en la manito trae un mensaje entonces pronto va a llegar una noticia santo una noticia buena para su merced para su familia pero está en un proceso de sanación bien interesante muy bien yo la felicito miriam valencia buenas tardes señor toni por favor me da la mensa de los ángeles para saber si voy a poder viajar al extranjero con mi esposo sin problemas desde versalles miriam con mucho gusto para mi amiga miramos se nos va miriam para donde se nos va miriam para el sur del continente dice mi angelica que sí que por allá a ver iremos pregúntamos a los ángeles es que hay muchas dudas cuáles cuáles son las dudas que hay no señora no tiene que llenar llénese de certeza lo bonito es que ya su merced está socializando esas angustias no va a estar pues va a estar bien acompañado entonces si la pregunta es es si con carlos o con compañero va a estar si va a estar bien tranquilo ahí es que estar hablando con eso se tranquiliza entre juntos las cosas van a estar bien y van a estar bien una vez estando allá así porque cuando hay que hay que pensar así yo pienso así hay que la casa y cuando estemos en la casa y así y así y así cuando compremos el automóvil así y así y cuando tengamos este negocio ya uno en su mente ya está organizando todo y así debe de ser pues su mente ya tiene que estar allá ya así allá allá abajo del continente y pues se pueden presentar algunas cosas que no le pueden gustar y esté preparado pero van a ser más las cosas bonitas que las que no entonces hay que agradecer todo lo bonito y está preparada para resolver cualquier situación está siempre dispuesta a solucionar ya que va a ser una bonita experiencia y va a poder visitar a esa persona que hace rato no la tiene tan cerquita dice que Miriam la invitación es a que no hubo nada de dudas ya está listo hay que encomendarse mucho al arcángel San Rafael San Rafael, San Rafael el arcángel San Rafael es para los viajes el arcángel que acompaña a los viajeros Carlos Colonia muy buenas tardes por favor regala cuál es el mensaje de Los Ángeles mi nombre es Carlos desde Mosquera listo Carlos venga preguntamos a Los Ángeles pues Carlos ha estado organizando su vida sus actividades y ya lleva un buen tiempo organizando las cosas y fíjense que con su mente y su corazón bien creativo va a lograr bendiciones ya que hay otro ángel este ángel se llama el ángel cantor que tiene la trombética acá y él es cantor porque él también trae buenas noticias tanto el ángel cantor como el ángel anterior que le está diciendo que es un mensajero Renueco se llama el otro ángel entonces aquí el ángel cantor que le está diciendo también que va a llegar una noticia noticia que tiene que ver con ideas que ha estado materializando ha estado trabajando las Carlos saludos allá en la casa la familia María Lorgia que dice que el número personal que si recomienda alguna lotería María todos los días les hago claridad eso es una buena pregunta para los que participaron en el ceremonial ya tienen su número personal y lo importante es hacerle caso al corazón primero vamos a colocar así primero al corazón en el corazón papá de Dios coloca los mensajes ahí están trabajando los ángeles ahí está la corazonada ahí está el mensaje hoy es el día y hágale caso a eso hágale caso personas que van con un número y lo cambian ahí a última hora hay cosas así cuando hagan su chance y miren revisen que sea su número y que sea el sorteo las loterías las loterías que están recomendadas las principales y la de la región entonces aquí en Bogotá aquí en Bogotá siempre están recomendadas las loterías en la Cundinamarca Bogotá y Boyacá siempre siempre Cruz Roja también por eso no se recomiendan en el programa porque ya están recomendadas en el programa todos los días en el programa de la madrugada hay una sección de recomendaciones están los sorteos que se recomiendan para el día es importante tener en cuenta eso y también del magazine y de las tablitas se recomienda una tabla en especial entonces por favor estar pendiente de las recomendaciones en el programa está la sección de recomendaciones para cada día porque todos los días cambia ahora los astros astros sol y astroluna no aparecen en las recomendaciones porque a todos les gusta jugar el astro sol y el astroluna entonces de nada me sirve a mí hoy recomiendo el astro sol y el astroluna no está recomendado de por sí está recomendado ya todos lo hacen entonces tanto las loterías como los astros están recomendados todos los días las loterías principales las de su región aquí yo vivo en cali lotería del valle que es que yo vivo en manizales lotería de manizales que yo soy de llavicencio lotería del metro que yo vivo en la costa y allá no juegan loterías lotería de medellín los santander si ven entonces la principal de la región no todas las loterías la de la región lotería principal de la región y también el astro si les gusta el astro y la recomendación está pendiente las recomendaciones del día del día y no todos los días jugar aquí la idea no es convertirse en apostadores profesionales sino estar haciendo caso a lo que dice el corazón y sobre todo estar en gracia divina que papá dios nos ayuda a solucionar como lo ha estado haciendo durante tantos años con nosotros solucionar los temas a su manera ya por ejemplo la señora que va a viajar no es un tema de dinero es un tema ya de protección de cómo van las cosas qué bonitas esas preguntas me gustan Olga Lucía Velázquez muy buenas tardes no tome ambiciones por favor regale el mensaje a los amados ángeles de Izmina Olga Lucía con mucho gusto para Olga Olga bueno aquí también ya que hay que mirar hacia adelante si aquí hay que mirar hacia adelante mirando los proyectos y tratando de colocarlos en manifestación permanente si no dejarlos todos así como en el aire sino que si se prometió o se comprometió a hacer algo trate de cumplirlo así sea un poquito cada día y estar siempre o sea a pesar de que aquí le dice Yariel que así se llama este ángel Yariel a pesar de que Yariel le invita a que mire hacia el futuro el arcángel Sathiel le está complementando con que mirando hacia el futuro pero siempre sanando su corazón siempre siempre quitándose cargas que la pueden bloquear o la pueden retrasar en el camino qué buena combinación con el arcángel Sathiel y hoy en el programa hoy en el ceremonial trabajamos mucho con el arcángel Sathiel Olga José del Carmen Ortiz muy buenas tardes don Tony amén me voy a hacer con el mensaje sobre el proceso jurídico que llevo desde Neiva o se vamos a mirar cómo está ese proceso cómo va nos metemos aquí en el en el juzgado miramos en el archivo miramos el proceso y los ángeles nos dicen que sigue eso empantanado José está trancado sí está trancado fíjense que aquí hay muchos conflictos aquí por debajo si nosotros tenemos una línea aquí horizontal nos damos cuenta que lo que está de la línea horizontal para arriba es lo que se ve y lo que es de la línea de para abajo es lo que no se ve no se ven demasiados problemas o sea hay 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 personas que están están haciendo que las cosas no 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 mejoren sí que no se resuelvan pronto están colocando mucho problema entonces por eso es que no se ha podido resolver pero vea que José la clave está en San Miguel Arcángel aquí arriba está San Miguel y dice hay que pedir y fíjense que San Miguel aquí en esta versión tiene la balanza que es la de los procesos ayuda a resolver los procesos los procesos tanto San Miguel como la Virgen de Santa Hora de Nudos como Santa Marta y San Rafael San Rafael entonces nosotros pedimos intercesión a San Rafael y a San Arcángel para que se resuelva pronto a San Miguel también no le pide con todo nuestro corazón ellos todos son intermediarios ellos interceden por nosotros ante papá Dios hay que colocarlo ya que ustedes llevan en este proceso un buen tiempo ya han gastado bastante energía incluso el dinero aquí ya comienza a escasear para colocarle más a este proceso pero pues ahí es cuando nosotros decimos ya en este momento ya pedirle al abogado pedirle al secretario pedirle al juez ya es hay que pedir es arriba lo que es imposible para nosotros para papá Dios es perfectamente posible San Miguel Arcángel aquí la recomendación del día para José del Carmen y yo espero que todo eso se pueda resolver pronto es que con una sola persona una sola persona que haga contraparte a eso le va complicando Angie habla sobre la salud preguntamos Angie para Angie para José para todos los que me acompañan María del Socorro me acompañan los ceremoniales un millón de gracias 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 porque es el apoyo a todo este trabajo gracias a todos los que participan es que yo puedo estar acá entregándoles más mensajes a ustedes y con muchísimo gusto lo hago porque esa es mi misión de vida pero es importante el apoyo de ustedes y que estén dispuestos a recibir esa palabra de salud de los amados ángeles Angie aquí lo importante volvemos a trazar la línea horizontal en la parte de abajo no se ve pero el arcángel Rafael está trabajando en muchos frentes le está ayudando muchísimo el arcángel Rafael y también su pareja su esposo la quiere mucho aquí la clave importante es que su mesión no se quede con sus quebrantos de salud que se le duele que se le está afectando esté siempre comunicando a los médicos a los médicos tengo que cita con ahí bueno hay los especialistas tome su cita cuénteles bien lo que está pasando su evolución y vea que cuando está con el arcángel San Rafael eso aquí las cosas van a ir a mejor van a ir de mejor en mejor depende de las decisiones que tome Angie si hay personas que aún a sabiendas que están atravesando por una situación no van al médico o no continúan con el tratamiento o cambian el tratamiento que les da el médico por hacer otras cosas entonces aquí depende la decisión que toma y ponerse en manos de los profesionales ya de por sí que el arcángel San Rafael está ayudando mucho y la familia también Angie todo va a salir bien se va a estar mejorando su merced merece una vida bien bonita ahí es que ayudarse de su corazón y lo hará que las cosas van a salir bien jazmín marín don tony buenas tardes bendiciones tan amable me regala el mensaje de los ángeles desde medellín jazmín jazmín marín desde medellín y todo sale en verso jazmín para jazmín si hay energías que lo mejor y lo más prudente es irlas retirando ir retirando porque aquí hay mucho bloqueo no sé qué está pasando en este momento en su familia en su vida pero aquí sí es importante invitar a los ángeles para que hagan esa liberación y que el camino se vea despejado para que pueda recibir la bendición si las energías que la están acompañando no son las mejores pero pues todo eso se puede ir solucionando jazmín y en la medida en que se vayan solucionando y vaya retirando toda esa oscuridad si va llegando el amor y la misericordia de nuestro padre y las cosas van a mejorar mejoran porque mejoran María Antonia Javela mi amiga de Bogotá respecto a la salud a ver qué pasa María Antonia miremos a ver María Antonia nosotros preguntamos siempre a los ángeles sobre la salud y ellos no nos van a estar diciendo cosas ni tristes ni fatales ay que mire que es que esta enfermedad no nada o que va a terminar así tampoco es recomendación aquí si recomiendan mucho los ángeles su merced está en buenas manos en este momento con unos buenos médicos está haciendo caso si está siendo muy obediente a los tratamientos y vea que hay que seguir así porque vea que aquí está el arcángel bien acompañándola y tiene a los ángeles un muy buen ángel aquí el ángel que acompañó a Jesús está del lado suyo tener en cuenta María Antonia que estamos en Bogotá estamos en el pico respiratorio y las clínicas por estos días están llenas de las urgencias es de problemas de pacientes con problemas respiratorios entonces es más de cuidarse tomar muchos cuidados bastantes cuidados y la recuperación llega todo el tema de pulmonar y todo lo que tiene que ver con el clima y todo es más que todo de cuidado y está muy pendiente de las señales y de todo para estar diciéndole a su médico pero aquí no nos muestran así nada complicado María Antonia bien juiciosita como va y la veré sonriente saludamos a Edna Barón María Eugenia Flores Ríos desde desde Trujillo Trujillo allí me alcanzó está bien María Eugenia muchas preocupaciones decisiones para tomar y varios caminos se abren en su futuro dilema cierto María Eugenia hay que pedir ayuda al arcángel Jofiel de los lunes el lunes el lunes el arcángel Jofiel ayuda a la persona que pide su sabiduría la iluminación para que pueda tomar mejores decisiones ahí le está afectando es tanta información y tantas cosas que están pasando por su mente entonces es mucha mucha la preocupación mucho análisis hace que la persona se quede como quieta no toma la decisión entonces pedir la sabiduría pedir la sabiduría de papá Dios por medio del arcángel Jofiel vela de color amarillo hace las oraciones de lunes el lunes en el programa hacemos oración le di mucha iluminación para que pueda entender bien lo que está pasando y tome las decisiones que le pueden ayudar nos vamos retirando Nancy Pertuz desde Valledupar Nancy bueno Nancy aquí si los ángeles le dicen que hay que organizar mejor las cosas hay que darle prioridad a unas cosas más que a otras identificar muy bien y una vez esté organizado entonces si puede concentrar su energía a eso que es importante y que merece toda su atención bueno me sabe un poco denso pero pues hay que analizarlo muy bien porque es que le están diciendo ese mensaje de los ángeles el día de hoy la invitación la invitación de los amados ángeles es a que sigan en oración seguir creyendo y teniendo confianza en que papá Dios no nos deja solos estamos en el camino y en este camino estamos en la compañía de los ángeles los ángeles de Dios siempre nos están ayudando siempre nos han ayudado los ángeles están a nuestro servicio y nosotros con amor les agradecemos así como a todos los que me acompañaron en el ceremonial gracias vuelvo y les aclaro a todos los que se inscribieron ayer en la tarde y hoy en la mañana los que se inscriban hoy el 15 se les envía el martes los sábados el camión pasa temprano a las 9 de la mañana pasa y recoge y no alcanzamos estamos en el ceremonial entonces el martes se están enviando los hits y el miércoles ya les está llegando el miércoles jueves y viernes tranquilos no se preocupen allá les llegan todos los elementos con las respectivas recomendaciones y cualquier duda ahí en el guasal de todas formas se les estamos resolviendo ya para las personas que se inscriben hoy ya no ya no ya no tenemos el medallón de San Miguel ya se agotó el medallón de San Miguel pero se les puede enviar este medallón que es un super medallón de protección el ojo turco que no me llegó a mí San Miguel sino el ojo turco porque ya se agotó y ya lo estoy yo siempre les estoy informando por eso hay que tomar las decisiones rápido para que les puedan enviar los los elementos que tienen los elementos que se prometen con muchísimo gusto el día de hoy ya no hay ya no hay San Miguel pero tenemos el medallón de protección y es que ya no se consigue están los que teníamos eran los que existían y ya es difícil volver a reponer esos medallones entonces están estos también pero es que estos el ojo turco son bien bonitos está bien grande y también cumplen con la misión de protección y además están en el rayo azul que es de protección el magazine las recomendaciones del magazine las recomendaciones de las tablitas todos los días en el programa de la madrugada todos los días ahí están las recomendaciones y el número personal también los que deseen seguir inscribiéndose el día de hoy bien bienvenidos 321 el número del whatsapp 458 6694 el velón se apaga una vez de enfermedad ceremonial se volvió a encender cuando vuelvan a repetirlo el estabilizador es para el automóvil para la casa para el local para cuando ustedes sientan que la energía está densa está pesada si hay algún lugar en la casa en donde sienten la energía eso es una recomendación para todos aquellos donde tienen las cenizas de un familiar que toda la tienen en la casa como recuerdo por favor esas cenizas no deben de estar ahí por favor las cenizas no deben de estar ahí llévelas a un sitio adecuado en las iglesias en los cementerios hay lugares adecuados para colocar las cenizas allá deben de estar en la casa las cenizas trancan mucho entonces por favor la recomendación y hay varias cosas que hay que tener en cuenta y que nosotros aunque no la sabemos eso es lo que pasa se bloquean y se trancan el número del whatsapp en donde pueden tomar la información para inscribirse si quieren estar en es que a mí me parece muy importante y por eso he decidido abrir todavía o sea no cerrar las inscripciones todavía porque es que ese ceremonial es importante para el trabajo que nosotros hacemos el final es de noviembre y en diciembre es de atracción y todo lo que viene de navidad yo necesito que ustedes ya se han liberado de todos esos bloqueos es importante si no hacen liberación en diciembre cuando trabajemos o finales de noviembre cuando trajemos con el ángel abundia entonces no va a llegar la bendición como ha de ser porque no se liberó no se hicieron las cosas como deberían de hacerse por eso sigo con la disponibilidad de que puedan hacer su ceremonial puedan llegar los elementos y puedan ustedes hacer las cosas como es en el orden debido 321-458-6994 y para que reciban todas las bendiciones y las bendiciones que les estoy anunciando todos los días así como ayer ayer el sorteo de la antioquillita lo entregó la edita cocinerita María entregó la hormiguita noche y entregó la caribeña noche cuatro cifras cuatro cifras la cosecha entregó el astroluna si tres cifras y vea todas las bendiciones que estamos recibiendo todos los días les estoy contando a ustedes entonces si ustedes quieren ser los felices receptores de bendiciones de todas las bendiciones que papá Dios entrega no solamente los sorteos hay que hacer las cosas como es 321-458-6694 la invitación para mañana domingo hacemos la oración al arcángel Miguel hacemos el salmo 91 los números nos entrega el aditado dominical y también la entrega el nomo el maestro lo de la energía del dinero hay que suscribirse al canal Los Ángeles de Tony para que les llegue toda la información las oraciones los números ganadores y cuando vean la notificación de que estamos haciendo programa en vivo y en directo para entregarles la información de los amados ángeles y de todos los aires de luz para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchos muchas bendiciones chao chao la notificación la notificación